Bueno, vamos a iniciar la semana con el tangente del día lunes y en un momento van a ver ustedes quién me acompaña. Son dos miembros de la casa, vamos a hacer hoy análisis de lo que ha estado pasando en la última semana prácticamente en el país, pasaron bastantes cosas. Regresó Bernardo Arevalo de su gira por Europa, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar acerca de la crisis de credibilidad autoinfligida por parte del gobierno de Semilla y de Bernardo Arevalo y cómo a medio camino corregir curso, o por lo menos intentan corregir curso. Vamos a ir hablando de eso y también lo que está subiendo a nivel de la agenda legislativa, que creo que también está teniendo bastante movimiento y otras cosas que están pasando. Así que para comentar esto, comienzo con la cumpleañera del día de hoy. Hola. De la casa aquí, del grupo de tangente y también de quórum, Yanely Vázquez. Hola, gracias. Está cumpliendo 15 años el día de hoy. 16. No, ya soy. Hoy cumplo la mayoría de edad. ¿En qué parte del mundo? En Guatemala y ya. 23 añitos tiene Yanely para hacernos sentir que van más fósiles. Pero como no soy el único fósil aquí, les presento al otro fósil que tengo aquí a mi derecha. Por favor, por favor. Doctor Edgar Ortiz, ¿cómo está, Manuel? Siempre es un gusto y felicidades por sus 23 primaveras. Gracias, gracias. Tangente es traído a ustedes por TransDoc. TransDoc es la feria del empleo permanente. Viene a ser un gran apoyo para su operación de reclutamiento y de recursos humanos. TransDoc tiene miles de perfiles especializados de los diferentes tipos de contrataciones para profesionales que usted esté considerando. También están referenciados en diferentes puntos del país. Y lo que haces tú a la hora de contratar TransDoc es el servicio por un tiempo perentorio, un tiempo que tú escoges cuánto es. Y por el tiempo que lo tengas, tienes acceso a miles de miles de hojas de vida desagregadas por sus expertices, su experiencia y en qué parte del país puedes contar con ellos. Así que puedes visitar transdoc.com para tener más información o escribir un correo a contáctanos arroba transdoc.com. Así que, ¿les parece? Entramos sin dilación del tema. Vamos a aprovechar a la periodista de la casa para que nos ponga un poco en contexto. Yanely, yo te diría que venía ya construyéndose un poco esta crisis o ansiedad, le puedo decir. Parte creo que es mensajes que ha enviado el gobierno y parte también es el contexto de alta demanda de resultados que tenemos los guatemaltecos. Veníamos con eso, Bernardo hace una gira y de repente sabemos que regresa y encabeza el gabinete el lunes. ¿Nos puedes poner un poco de contexto para redondear cómo empezó la semana pasada y así vamos platicando el desarrollo a la misma? Bueno, yo creo que quizá podemos empezar con algo que fue bastante relevante y platicado, que es lo de la eterna lucha que hay con la fiscal general, ¿no? Yo creo que acá algo que sí marcó que ese tema fuera bastante sonado fue una nota que seguramente ustedes también le dieron de Plaza Pública, donde sacaban declaraciones del secretario general, Juan Gerardo Guerrero Garnica, donde pues sus palabras daban la idea de que ya tenían un tono más conciliador, más, algunos decían como de derrotismo, en cuanto a ese tema con la fiscal general. Posterior a eso y luego de distintas críticas en redes, cabal por lo mismo, de que cómo es posible que después de un semestre casi que de lucha ciudadana, de exigencia porque se respetara el proceso electoral, donde claramente se señalaba como culpable al Ministerio Público, cómo es posible que ahora ya a un mes y tantos días de asumir la presidencia, pues ya, bueno, quedemos en paz, ¿no? O sea, la gente sí está esperando mucho esa respuesta del gobierno como de atacar más a la fiscal, de solicitar contundentemente la renuncia y no había pasado hasta ese entonces. De ahí, pocos días después, vemos que el secretario general y el procurador general de la nación presentan una querella contra la fiscal general, que pues el primer paso ahí sería retirarle la inmunidad y si no mal recuerdo, el argumento es incumplimiento de deberes por no haber asistido a una reunión de gabinete, ¿no? O asistir, pero retirarse inmediatamente. Eso, y pues yo creo que acá hay dos cosas interesantes. Primero, no se sabe a cabalidad cuándo es que empezaron con esta querella, o sea, cuándo la comenzaron a formar y todo, si fue antes de que saliera esa entrevista o después, pero si comenzaron a armar este recurso después de la entrevista, lo que nos puede decir quizá es que sí es un gobierno bastante, al final sensible o susceptible a la crítica, que uno dice, bueno, fue crítica, no sé qué tanto salió, pero al menos yo vi muchísimo en Twitter y en personas que generalmente dominan la opinión pública en los medios. Si es así, entonces ya vemos que sí, el gobierno todavía es susceptible de esos cambios, que puede ser como positivo si quieres verlo así para la ciudadanía, pero creo que es más preocupante el hecho de que quizá este recurso ya lo vinieron trabajando desde hace rato y que hasta ahorita lo sacaron. Eso para mí refleja que no hay como una política clara de qué es lo que quieren hacer con la fiscal general, que al menos nosotros no percibimos desde hace rato que sí hay una línea clara de acción, de cómo hacer que ella ya no, cuanto menos obstaculice las acciones del gobierno, de la bancada, del Congreso. Esas dos creo que son las cosas más relevantes de ese asunto. Antes de redondear el contexto, yo le quiero preguntar al doctor Ortiz una duda que me quedó de esa nota muy relevante y que desata, digamos, la serie de acontecimientos que vimos. La nota creo que sale martes y vemos el... ¿Fue el viernes mismo que se puso la querella? Creo que jueves o viernes. Sí, jueves o viernes. Jueves o viernes se pone la querella por parte de la PGN. Pero en esa nota hay también declaraciones de Francisco Jiménez, que se le había visto de abracito en abracito con la fiscal y él dice, un abrazo no es un delito. ¿Es un delito abrazar? De acuerdo con el Código Penal. Asociación. No, con consentimiento no. No, no es delito. Pero fíjate que tocaste algo bien importante. Y es que yo creo que hay aquí una insistencia, creo yo, de mezclar el mundo legal con una crisis que es política. Y yo creo que ese es el gran error central del gobierno, por lo menos con la lucha contra la fiscal general. O sea, no puedes plantear la crisis respecto a la fiscalía como si fuese un problema legal, que no niego que haya una dimensión legal importante, relevante. No niego que haya un problema legal más grande que la crisis con la fiscal. Yo creo que si ves el sistema legal, cualquier ciudadano se siente muy inconforme, por muchas razones. Sobre todo porque no le entiende a sus abogados, ¿no? Es una cuestión que te dice mucho. Pero, entonces, hay una crisis legal, hay una crisis, perdón, política, institucional, que se ha querido, digamos, llevar al ring legal. Y en el ring legal tampoco es un sitio donde el gobierno tenga una ventaja comparativa. ¿Por qué? Principalmente porque toda la infraestructura, el sistema legal responde a otra lógica, a otras categorías, a otros intereses. Y es una cancha en la que ellos están perdidos, creo yo. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, no tienen mucho margen de maniobra. Entonces, en segundo lugar, yo la gran crítica que haría es que si tu gran apuesta o tu gran lucha es tu crisis con el fiscal general o la fiscal general, no es una lucha que vas a ganar solito tú desde el ejecutivo, peleándote contra un monstruo, que no es solo la fiscalía, que es una amalgama de intereses más grande. Y tus aliados, entre comillas, en el Congreso están hablando de otra cosa, en otra frecuencia, con otra agenda, hablando de la ley de competencia, de la ley de la PRODECO, etc., etc., etc. Y yo creo que ahí es donde estamos viendo un primer problema grande del gobierno. La incapacidad de, uno, o elegir sus batallas, porque aquí las respuestas son simples, o es una batalla que no puedo pelear y no la peleo, ¿sí? O dos, no soy capaz de organizar a mis aliados para sumarlos a mis luchas. Y obviamente eso implica una serie de negociaciones, pero lo que estoy diciendo es que si es tan importante tu lucha y no sos capaz de articular aliados alrededor de tu lucha, bueno, tenés un problema político. Y la parte legal me parece a mí que es muy aburrida y muy secundaria, ¿no? Totalmente. Además, creo que lo que aquí soslaya es necesitamos empezar a identificar quiénes son los estrategas de este gobierno. Y me parece que la estratega principal es el presidente. Entonces, ¿qué tipo de asesoría lleva la estratega principal? Aquí es importante y creo que hay un pulso. Creo que hay una visión de que hay otras prioridades por parte del círculo más íntimo del presidente. Y hay otros, y a la cual yo me abonaría, que tienen más claro, no solo si es una lucha que podés ganar, eso no es lo único que te lleva a la decisión de si hay que darla o no, qué tan importante es para tus aliados. Y en eso, algo que decía Yanely, que es bien importante, es que empieza a notarse cierta distancia entre presidencia y la bancada de semillas. La voy a bancar llamada de bancada de semillas porque es de huizaches y deberás hacer el juego al otro lado. Legalmente independientes. Bueno, todo lo que sabemos. Es que ese es el punto. O sea, aquí hubo una reacción del sistema encabezado en este caso por la Corte de Constitucionalidad. Claro, no activamente, sino le tienen que poner los recursos, pero vaya, sí. No creemos que ahí hay un poco de coordinación y llamaditas, en la cual le vilaron la bancada a semillas simplemente porque no les gustaba que lograra una coalición que triunfó en el Congreso. Parece ser, y eso es la señal por lo menos, si no es así, es todavía más grave porque son señales que estás enviando al sistema y que además serían incorrectas. Pero parece que hay una distancia entre presidencia y la bancada a semilla importante. Un tu aliado que en ese momento, sí, puede haber diferencia de visiones, puede haber una visión más de profundidad de calado de las reformas que se podrían hacer en la bancada o incluso en términos de políticas públicas, una línea más progresista, pero todo eso debería negociarse en la familia. Y lo otro es la gente que hizo una coalición, especialmente de septiembre y está en octubre y se mantuvo para la toma de posesión en lo social. Esos son tus aliados más importantes en este momento y aunque no puedas ganar inmediatamente y sacar a la fiscal general, esa batalla es de ellos, esa batalla es importante. Y lo peor que puedes hacer en este caso como presidente es enviar las señales de que tener o no tener bancada en el Congreso te es indiferente y no te importa. No solo los debilitas a ellos, te debilitas a ti mismo. Entonces, creo que lo que vimos en este caso, la nota de Ferdin Montepec creo que es obligada para los que aún no la han leído, pero en este momento creo que le hace ver al presidente, a la estratega principal, algo que su círculo había sido incapaz de hacer y era tener una lectura de estas diferentes aristas y lo que vemos después efectivamente, estoy seguro que esa querella se estaba trabajando desde antes, pero sí vemos en ese momento qué tenemos en el arsenal mucha ahorita para demostrar más allá de la retórica de que no nos importa, pues tenemos aquí la denuncia y una ronda de medios que hace el presidente. Creo que da una entrevista, me parece que sí fue jueves, porque da la entrevista jueves en TV Azteca, en Emisoras Unidas, que es digamos el horario de medios Prime en Guatemala en el tema político a primera hora, da una entrevista y después vemos a lo que le llama la Consuelo Porras el licangelito, Ángel Pineda en TV Azteca dando su versión, creo que fue el día viernes, viernes por la noche, sí. Entonces creo que eso termina de redondear un poco lo que estamos viendo en este momento que es un gobierno que tiene menos de, o por ahí, 50 días en el ejercicio del poder, ya tuvo una crisis y en este momento está tratando de enviar los señales digamos al revés de lo que había estado enviando en términos de prioridades, sobre todo la prioridad política que delinea Sí, yo creo que yo veo dos problemas grandes digamos de concepto en la administración actual. Primero es que son muy siglo XX, lo voy a decir así, muy siglo XX en el sentido de, miren, es una realidad para los políticos que quieren hacer gobiernos efectivos en el siglo XXI es difícil por lo que don Sigmund Bauman llamaría la modernidad líquida. La modernidad líquida es el concepto de la incertidumbre, el cambio constante no es exclusivo de otras aristas de la vida, la política responde a la misma estructura de la modernidad líquida. Entonces, tus votantes son impacientes, tus votantes son fundamentalmente cambiantes en sus preferencias, esperan cambios a muy corto plazo, se aburren, se desgastan rápido y si el gobierno piensa que ser bueno y plantear las cosas correctas es suficiente para que tu electorado diga, ok, voy a apostar por ti, no importa en cuatro o ocho años los cambios se van a ver en treinta años, no, así no funciona la política menos hoy. Entonces, creo que hay como una visión técnica que yo creo que sí es respetable en la administración del presidente Arevalo que se nota a un nivel más profundo donde ves que sí hay una intención de hacer las cosas bien en distintos ámbitos de la planificación del Estado, de las políticas públicas, pero pareciera que hay menos atención a lo inmediato, menos atención a lo político y eso es un problema, o sea, ser política sin ser político es, bueno, una receta bastante difícil de que salga bien. Entonces, ahí yo creo que hay un vacío grande en el que no ves por dónde la administración piensa atajarlo, por eso digo es muy siglo XX, estás planteando un escenario primero como que el mundo fuera más estable, como que tus votantes fueran más estables y como que tuvieras más tiempo y prueba de esa liquidez de la que hablo es, ¿quién es el votante de semilla? Cuando tú lo ves en los papeles, en los datos, es el que votó por Jimmy, es el que votó por Yamatei, significa que el votante es volátil y te cayó, y te cayó el beneficio de aprovecharlo, pero gestionalo porque ese votante así como votó por Jimmy, por Yamatei y por ti, se voltea a los pocos meses y cambia de parecer muy fácilmente y el segundo punto es que sigo viendo un problema conceptual del problema institucional en el sentido de lo que plantearon, yo creo, es una historia muy profunda, tal vez me estoy metiendo a partes duras, pero yo creo que Manuel Meléndez y Steven Levitsky lo planteaban muy bien en su trabajo que publica diálogos, por cierto, sobre la idea de que es una transición de régimen y que entonces tú como gobierno democratizador tenés que entrar en una serie de diálogos bastante incómodos para catalizar ese proceso, identificar a los moderados porque están los duros que querían darte golpe de estado, que quieren votarte y tal, y eso es ni el agua, ni el agua, pero los moderados sí, y con los moderados tenés que empezar, me refiero moderados no ideológicamente, me refiero moderados a los que en ese clivaje de autoritarismo o de democracia y esa negociación con ellos yo no la veo tan clara, o sea, creo que, a ver, Escoba Nueva va re bien, cualquier partido medianamente moderado en este clivaje iba a querer jugar contigo porque eras el presidente darte un beneficio de la duda pero hasta hoy la sensación que uno tiene desde afuera es que po semana santa o en abril o en mayo la alianza se rompe en cualquier momento entonces ahí es donde también hay un segundo problema conceptual de pensar de nuevo no, somos buenas personas tenemos buenas intenciones tenemos buenas políticas las cosas van a cambiar no, no van a cambiar y esa gente sigue esperando algo más que buenas palabras para subirse a tu barco y también yo creo una hoja de ruta un poco más clara de cuáles van a ser en todo caso tus cambios la elección de gobernadores te deja mucho que ver al respecto porque es una elección en la que entraste a jugar pensando que cambiando las reglas del juego te iba a salir bien y es como miren lección 50 mil esas comisiones de postulación con un par de shifts las comisiones van a funcionar porque la ley te obliga a hacer una tablita de evaluación bueno te voy a decir algo de abogadito con una visión positivista de que yo cambio las reglas y eso me reconfigura el terreno del juego y eso no funciona así si el árbitro sigue siendo el mismo y si el jugador del otro lado sabe que ese árbitro es todo el jugador sí porque mira los consejos de desarrollo quiénes los integran entonces a dónde tuviste que haber volteado a mirar primero te voy a decir una más y qué pasa si hubieras usado los gobernadores como ficha de cambio en tu negociación con el congreso y te hubiera valido madre lo que está ahí y eso sí podés hacer una coalición un poquito más robusta sabiendo que de todas maneras lo que te iba a poner ahí la sociedad civil que no es una sociedad civil que hay que romantizar es una sociedad civil controlada por estos capos distritales de todas maneras te ibas a salir de ahí a una porquería lo único que ibas a ganar ahí era derecho a Beto que no lo tuviste ahora por dejar libre eso exacto ¿qué piensas? pues lo mismo que es complicado y sobre todo la manera en que van a manejar esto porque entiendo que ya esta semana es cuando Bernardo tiene que decidir de esa terna ¿no? y yo no he visto o al menos mi preocupación es que primero que todo siempre son actores externos los que tienen que venir a explicar por ejemplo que cómo es ese proceso que al final sí no es directamente que Bernardo haya haya elegido solo así sino que sí le llegó una terna que pues por todas las cosas que ustedes mencionan llegó si quieren decirlo así viciada o que llegó con actores que obviamente no nos gustan a muchas personas pero que al final así es el sistema y yo creo que nuevamente a ellos les faltó esa como comunicación o preparar a la gente para que entienda esas cosas porque al final el efecto va a ser inevitable que es que directamente van a relacionar a quien quede de gobernador con que fue una elección al final de Bernardo y su equipo y tampoco hay manera ahorita de ya venir y justificar como bueno sí pensamos que iba a ser bueno pero al final vimos que no verdad y experimentamos pero pues no salió y a la otra quizás salga mejor creo que es muy difícil en ese sentido y no sé también qué tanto les va a afectar eso en este punto yo creo que bastante sobre todo porque ya en estos momentos es muy difícil que el gobierno pueda salir a hacer acciones que se vean tan fuertes que sean tan sólidas que se vean cambios reales es muy difícil sobre todo porque los cambios que ellos proponen pues son más a mediano plazo entonces yo sí veo que en este primer semestre va a ser más de desgaste que de triunfos así lo veo yo la gente también viene a ustedes por el gentil patrocinio de Grupo San Miguel San Miguel es madera de expertos y en esta ocasión también nos apoya con los cursos de armado de muebles de Melamina no se necesita tener experiencia previa ni se necesita tener herramientas para poder armar los muebles que nos enseñan en estos cursos entonces qué se tiene que hacer hay que inscribirse y para inscribirse está la modalidad de ir a la tienda de San Miguel en zona 9 o también pueden ustedes ya sea llamar o escribir al whatsapp del 2268 0808 otra vez 2268 0808 y en ese mensaje ustedes indiquen que vieron la oferta de los talleres de Melamina en tangente de esa forma ustedes pueden acceder a un 50% de descuento que siempre cae muy bien entonces ya saben San Miguel madera de expertos talleres de armados de muebles de Melamina para todas las personas con el tema que estaba mencionando Edgar de ese enfoque que parece como muy tecnocrático así tipo casi que yo siento que hay como una inteligencia dentro del aparato de gobierno ahora que nos vendría a decir es que no es lo mismo estar desde allá que ya estar aquí adentro o si que los nombramientos tienen su proceso y es una cosa muy técnica que nos encantaría digamos todas las decisiones que ha tomado Bernardo incluso el nombramiento de Chinchilla para el Intercap te pongo que es uno de los que más costo le ha generado si lo hubiera hecho en Mulet estaríamos todos sorprendidos con los nombramientos del gabinete con el ritmo a lo que ha hecho los reemplazos que está haciendo pero ¿cómo se lee eso en términos de las expectativas generadas por un semilla que venía aguantando un golpe de estado y que lo que se intuía a las personas es porque detrás viene el cambio ¿cómo está ese tema de enviarle señales a su electorado y también al sistema respecto a aquí dentro de veras el cambio? ¿crees que está siendo exitosa esa estrategia es que es poco a poco hay aspectos técnicos que hay que cuidar de repente Gustavo Mancura está haciendo una gran labor al frente del CHN porque sus números de la gestión son increíbles cuando sabemos ahí detrás que está toda la robadera de los seguros o sea ¿qué privilegiar en este caso? ¿un poco de fuegos artificiales que se necesitan para mandar mensajes claros al sistema o este enfoque así como más cuidadoso y quirúrgico que parece ser que era el que por lo menos en las primeras etapas de gobierno se venía imponiendo? No, yo creo que sí hace falta algo que impacte nuevamente esos cambios que sí se sientan y que sean grandes que de repente van más hacia no sé cambios políticos o cuanto menos que se vea la intención de un cambio político porque sí es cierto que han estado haciendo cosas así desde las instituciones las han tratado de mejorar no sé la comisión contra la corrupción por ejemplo eso es algo que también genera bastante expectativa pero que al final la gente espera creo que una cosa bien distinta a lo que realmente puede hacer el gobierno que será una comisión que más allá de investigar los casos operativizarlos va a ser va a marcar una ruta de cómo prevenir la corrupción y realmente es eso lo que quiere la población creo que no creo que todavía estamos como sociedad muy limitados a ver el efecto final va que es ya meter a la cárcel a los corruptos y nuevamente creo que se han enfocado mucho en crear una imagen que no es la que realmente pueden prometer a corto plazo entonces yo lo que creo que ahorita les convendría más es que si ya empezaron con esa bueno reactivaron esa como guerrita con la fiscal general y el ministerio público es seguirla porque creo que en todo caso dejarla ahí con esa acción que yo tengo una duda también sobre si realmente fue buena idea hacer esta primera acción con un delito tan pues no sé si simple como que fue incumplimiento de deberes por asistir o retirarse a una reunión creo que también es algo que generó bulla en su momento quizá por porque invitaron a la prensa porque si le hicieron bastante bulla pero en sí la mera acción yo no creo que genere tanto revuelo entonces si necesitan hacer algo más y no creo que a la gente le vaya a satisfacer que durante estos próximos que tres meses sea todo sobre cambios en instituciones que relevos que procesos de modernización y no sé qué no al final no son cosas que sean tan fáciles de transmitir tampoco y que la gente entienda tan fácil mira yo te voy a poner una analogía futbolera porque aquí tenemos dos fungos no sé vos pero no tanto pirulo la pasión roja no qué pasa nadie te va a juzgar por por la calidad de tus planteamientos tácticos te van a juzgar por tu resultado ganaste el partido lo perdiste perdí pero fue maravilloso pero un stop para el análisis post partido está interesantísimo que hizo el técnico que si puso 4-3-3 pero en el fondo el espectador el aficionado quiere que el equipo gane punto y acá no es muy distinto o sea la analogía futbolera vale para mucho la gente está esperando resultados no le interesa tanto que tú le digas no pero ya entrené mi táctica y entonces estoy jugando más bonito que el técnico anterior no importa yo quiero ver carreteras funcionando quiero ver que a los corruptos que tanto criticamos estos 4 años les pase algo quiero ver resultados en materia de seguridad quiero ver digamos temas muy puntuales de muy corto plazo que a ver la gente no te está preguntando cómo lo vas a hacer si no vean El Salvador no me van a decir que no hay corrupción pero lo que le vale no es un buen ejemplo porque no estoy diciendo que tengamos un bukele pero me refiero a que lo que la gente empieza a demandarte en el corto plazo son algunos resultados bueno vean Ecuador pues si no quieren un ejemplo tan heavy entonces esa es la parte que yo creo que no estamos viendo por lo mismo que yo decía anteriormente hay una visión más siglo XX como de bueno hay mucho tiempo estamos trabajando y bueno esperen espérense son procesos que a ver yo no estoy diciendo que no lo sean al contrario yo también quiero reconocer la labor y por eso empecé con un elogio diciendo no me parece perfecto que haya ese tipo de trabajo me parece perfecto que se esté valorando la parte técnica porque la hemos descuidado y la gestión pública ha venido a menos en los últimos 10-15 años por ese descuido o sea todo eso me parece bárbaro solo me preocupa la visión la visión de corto plazo que no se está teniendo y con lo de la fiscal coincido pero ahora si vas a entrar a esa batalla yo creo que mejor entrar con una idea de que la vas a ganar porque si te vas a meter a esa batalla por incumplimiento de deberes por ejemplo no la vas a ganar y no te vas a ver bien tampoco porque no te vas a primero el antejuicio va a tomar n cantidad de meses porque va a subir si es querella si es denuncia que es una discusión que la van a tener que discutir en los tribunales no, no es querella es denuncia va al ministerio público que se autoinvestigue el ministerio público buena suerte y si pasa va a la corte suprema y la corte suprema te la puede rechazar in limina te la puede mandar al congreso o sea hay demasiados digamos pasos intermedios para que eso tenga algún efecto práctico y la gente para mientras está en la tribuna preguntando bueno y cuando viene el gol no cuando viene el cambio no cuando viene el gol solo entiendo lo que decís con el tema de que la gente lo que quiere son resultados y no excusas pero es prácticamente imposible dar resultados qué quiero decir con esto no quiere decir que tu enfoque no tenga que ser distinto pero lo que tienes que tener claro es que ante la imposibilidad de dar resultados en ciertas áreas lo que tendrías que hacer es tener la capacidad de poderle decir al sistema pero especialmente además a tu electorado que lo tienes que tener fidelizado para que se mía sea viable por qué no estás pudiendo dar resultados y en eso creo que también están fallando es como para tus analogías futboleras nadie le ganaba a la Barcelona de Guardiola pero qué es lo que hace Mourinho cuando toma el Real Madrid de esa época lo que dice es estos tienen a todo el sistema a su favor y hace aquellas conferencias de prensa y por eso tiene que salir Pep para decirles ustedes aquí el amo el puto amo es usted en estas áreas con la central lechera y todo eso que dice Pep que lo hizo muy bien como para contrarrestarlo pero la jugada de Moho en ese momento de no les puedo ganar pero no voy a decir no les puedo ganar sino voy a decir hay un sistema en contra mí o que no me permite ganar es lo que debiera estar en este momento haciendo de una manera más efectiva pero te interrumpo nada más para un paréntesis eso es el tipo de resultados que yo digo resultados no significa que construyas el paso del nivel de cuatro pisos en la reforma significa eso sí y además el riesgo de contagio que otra cosa y te tiro la pelota pues ya 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 parece pasión roja tal vez una cosa que creo que el presidente se está dando cuenta es que su relación con la CC la relación con incluso el sistema de justicia que él quiere evitar pero no va a poderlo evitar además viene el tema de comisiones de postulación y aunque no lo quiera va a tener que enviar ciertas señales y usar soft power si quisiera hay riesgo de contagio o sea esta CC se le sube las barbas ya venía subidita las barbas ya hizo su jugada su power play de marginar a la bancada pero en el momento que él no defiende a la bancada y en el momento en que se le nota debilidad ante una muy debilitada fiscal general en lo físico y como venía políticamente hay riesgo de contagio no sé si en ese momento es que parece una CC envalentonada y te diría hasta el sistema de justicia dale ¿estás de acuerdo? ¿no estás de acuerdo? amplía sin pruebas a ver sí probablemente sí lo que veíamos era una CC que al final estaba no tan definida ¿no? y yo creo que también fue un error del ejecutivo no aprovechar todo ese desgaste que ya se venía generando y que ya era una figura tan impopular la que tenía el ministerio público el fiscal Curruchiche Ángel Pineda todos ellos y sí fue un error para ellos no seguir aprovechando ese recurso porque independientemente de todos los recursos legales y toda esa batalla legal a la que tú podías entrar tú sabías que el sistema no te iba a favorecer entonces lo que tenías que hacer era comenzar a entrar en una batalla donde a la gente misma no se le olvidara quiénes son tus enemigos digámoslo así porque en ese momento en el que por ejemplo con este antejuicio no te lo van a pasar y por el contrario si van a aceptar un antejuicio en contra de Areval o algún funcionario del gobierno Semilla pues al menos ya tenés de tu lado todavía al pueblo a todas estas sí a las personas que también estuvieron contigo durante la lucha en contra del golpe de estado y pues eso todavía te puede dar como un margen de poder de lucha quizá porque también algo bien interesante que decía el procurador general de la nación era que que cómo sabía él o si creía que su acción tenía un futuro y él como que hacía mucha alusión a que en 2023 sí porque al final la cese de alguna manera respondió ante la ciudadanía cuando exigía que sí se respetaran los resultados pero todo eso fue gracias a un movimiento en masa que quiera que no y aunque todavía lo niegue Semilla sí fue convocado por Semilla fue influenciado por ellos y ahorita ya perdieron ese pulso y cuando tenés esa pérdida de poder de respaldos y también tenés por otro lado a un sistema de justicia capturado y que no está de tu lado sí siempre tenés las de perder entonces ahorita supongo que sí concuerdo con lo que decís en que deberían concentrarse en políticamente hacer ver quiénes son los que están obstaculizando que tú primero puedas acceder a la justicia y segundo que sí puedas hacer gobierno pero por ejemplo está bien estos son factores la cese no te favorece por ABCDFG a otros que piensan que la cese lo hizo lo correcto bueno irrelevante ¿está en tus manos un destino diferente? francamente sí si hubieses cambiado la ley de crimen organizado y hubieses excluido los partidos políticos de la suspensión en enero hubieses dicho me ganas te lo doblo la ley orgánica del legislativo y la del legislativo te la doblo te doblo la apuesta o sea eso es la nueva parte política estoy hablando desde el punto de vista estratégico no estoy dando dando endorsements pero digo si te ponen unas condiciones ¿qué respondes? y la realidad es que frente a las condiciones adversas la respuesta también ha sido bastante pasiva ¿no? o sea ha sido bueno me dicen que no tengo bancada tal y me quedo un poco como mirando al cielo y pensando ¿ahora qué hago? entonces también parte del poder es la percepción de poder si tú vas y vas vas demostrando ok vas contra mí pero yo resuelvo en el margen legal porque tampoco estoy diciendo no rompan la ley no no con las herramientas con la potestad legislativa que te da la constitución y las leyes cambialas o sea a lo que voy es es un problema político la el poder de veto de la cese nos puede disgustar pero francamente es un poder que ha estado ahí y que siendo justos en la perspectiva histórica es un problema que también se le planteó a Jimmy Morales cuando tenía una cese que respondía a otra agenda digamos diferente y muchos de los vicios que hoy vemos en la cese francamente comenzaron con esa cese ejemplo uno los gobernadores ¿dónde empezó ese veto de no Jimmy no puede nombrar gobernadores cese se empezó a meter con esto como el transfugismo o sea hubo mucha injerencia de la cese porque el diseño es así porque las reglas del juego son así buenas malas eso es otra discusión entonces también te toca a ti de tu lado decir ok el panorama no es bueno para mí pero voy a encontrar otras avenidas para sobrevivir en este ambiente hostil y tampoco eso está pasando y obvio tu capital se va a ir diluyendo y ese tipo de medidas mientras más cerca de junio julio agosto estés más difíciles de implementar van a ser hay otro tema y ese tren nunca viene tarde es va a haber un escándalo de corrupción del gobierno de semilla no lo estoy diciendo porque tenga información privilegiada o porque no 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 pero es que es inevitable es que es inevitable lo tiene que haber en algún momento va a haber un funcionario del mayor rango o de rango intermedio que se va a tratar de pasar de listo y va a pensar no yo aquí la puedo hacer ¿cómo manejan eso? creo que va a terminar de definir la credibilidad de este gobierno o sea si este gobierno bota la pelota ahora de manejar eso reacciona tarde ambiguo tiene digamos el impulso de proteger a la persona que sea que haya botado la pelota en este caso y que demuestras de corrupción puede terminar en ese momento de hacer bajar las esperanzas de un electorado que ya está molesto o sea siento que la corrección de rumbo que se hizo a final de la semana fue la adecuada pero tiene que ser sostenido esto y cuando te venga una verdadera prueba de fuego eso es número uno tienes que sostener dos tienes que enviar que esos mensajes lleguen a todo el sistema con claridad que no se pierdan aquí ni los jueces ni los magistrados ni los operadores políticos y obviamente tu electorado eso es absolutamente claro tienes que sostener ahora lo que iniciaste con la fiscal general si cree en este momento Bernardo que con una querella coincido contigo con un tema que se mira procedimental medio mico de que si la señora tenía que sentarse o no ahí no la volvieron tampoco a citar no fue un acoso de bueno entonces viene aquí usted pone esta excusa se la quito la vuelve a citar para el siguiente o se la percibe cuando se retira lo que sea entonces tiene que hacerlo sostenido a partir de ahora y también tiene que arremangarse un poco y saber que está peleando con una persona que no va a pelear dentro del margen de las acciones y tiene que hacer lo que esté en sus manos sin romper la legalidad pero tiene que portarse agresivo y después me parece que y puede ser más temprano que tarde incluso en este año cuando tenga una crisis en ese sentido de un nombramiento hecho directamente por este gobierno que esté señalado de corrupción como lo maneja va a ser absolutamente vital para terminar de decir este va a ser un gobierno con una posibilidad o se va a quedar frustrado y va a cojear en todo caso hasta el 2027 esto está muy amarrado a otro elemento identitario del gobierno que no hemos comentado pero que es bastante obvio es un partido naturalmente pequeño en sus orígenes acostumbrado a estar en la oposición y se sigue notando se sigue notando porque eso va a ser todavía una prueba más dura pero se sigue notando hoy se sigue cargando con el aura yo soy el bueno y estoy peleando contra y el gobierno ahora sos vos y eso es difícil y no es algo exclusivo de ese mía le ha pasado a movimientos que han venido muy de base que crecen muy rápido se me ocurre mucho el ejemplo chileno porque en Chile a Gabriel Boric le pasó lo mismo fue la calle la que impulsa a Gabriel Boric a un liderazgo le toca ganar la presidencia porque al final no esperaban ellos dos años antes que eso fuera a pasar y una vez en el puesto es como pero que hacemos estamos acostumbrados digamos a confrontar a fiscalizar y ahora nos toca un rol muy distinto es como que sos delantero y te toca defender entonces es muy difícil y yo creo que esa parte les está pasando factura ahora y claro en una crisis de ese tipo es mucho más difícil porque ya el ataque no está en ti está en el otro pero me parece que si va a ser o sea si pasa que es probable que pase porque es imposible controlar 5 mil nombramientos etcétera la respuesta va a ser crucial y si no se ataja bien y si no hay digamos desde ya una hoja de ruta y una estrategia prediseñada que así tiene que ser va a haber problemas tiene que haber un protocolo un protocolo sí porque no dudes tampoco en que la fiscal general y el ministerio público se va a agarrar de ese casito que puede que sea un caso light en alguna dirección algún técnico pero lo van a hacer grande entonces también tienes que ser previsivo en cómo es que vas a abordar eso porque digamos que si sea un caso pues legítimo lo que querrás que si tenga base que si sea un acto de corrupción comprobado pero igual lo van a operativizar con mayor rapidez en comparación a que un caso en contra de Yamatey de Miguel Martínez de cuantos funcionarios de los anteriores gobiernos entonces también creo que parte de lo que tiene que hacerse mía es hacer notar esa justicia selectiva ¿no? sin hacerse loco en decir bueno no van a perseguir a esta persona porque la nombramos nosotros pero si de repente hacer notar o espero que la ciudadanía también se dé cuenta de que hay unos casos que si van a avanzar más rápido que otros incluyendo obviamente todos los que salgan de este gobierno me preocupo en esa línea una preocupación que tengo es el tema de la comisión contra la corrupción Daniel Gering le hizo una que es consejero delegado le hizo una entrevista la semana pasada al director de la comisión Santiago Palomo ellos parecen tener muy claro en ese sentido lo que tú decías que es una comisión hecha para yo le llamaría transversalizar buenas prácticas anticorrupción en todas las instituciones por lo menos del ejecutivo sin embargo el mensaje otra vez parece mixto no entendí por qué en la presentación presentan dos casitos perdón pero dos casitos de mierda del ministerio de comunicaciones o sea en términos de la gran corrupción que sabemos que hay yo entiendo la prisa de poner resultados pero digamos el tema de las escaleras del aeropuerto y el tema de demoler una garita de peaje en lo que antes era la concesión Palín Escuintla o sea estamos hablando de un par de casitos que eran de poquita plata que se mira un poco extraño que los hayan presentado en ese contexto porque cognitivamente lo que te dice es ok este es pedo de la comisión contra la corrupción entonces no entiendo bien en este momento si hace una corrupción que le dé seguimiento a ese tipo de casos o no y si es eso también lo que estamos anticipando eventualmente una denuncia con cierta credibilidad de un nombramiento alto o mediano de este gobierno le va a tocar a esta comisión también de alguna forma tener que tener mucha habilidad para ese acompañamiento y a partir de ahí hacer un enlace con a partir de esto la lección aprendida es y esta es la política anticorrupción que queremos empujar porque si no se va a comer el desgaste de que eso no camine efectivamente o se instrumentalice por el otro lado así que creo que es una cuestión que le tiene que preocupar a Semilla porque es parte identitaria de ellos el tema contra la corrupción así que al comisionado bueno al director de la comisión hay que cuidarlo en ese sentido por parte del ejecutivo y arropar muy bien su trabajo en vez de solo tirarle la papa caliente morís por decir el zar porque así lo dijo un medio el zar contra la corrupción un saludo al zar contra la corrupción y le deseo realmente mucha suerte en esa labor que está comenzando ustedes saben que aquí en Tangente nosotros somos fanáticos y también le recomendamos a ustedes utilizar el hepatoprotector de Himalaya Parismart eso sobre todo para los días en que uno va a beber moderadamente entre media hora o con el primer trago se pueden ustedes tomar la cápsula de Parismart Parismart es un hepatoprotector hecho a base de productos herbales tiene dátiles tiene achicoria y tiene andrographis que es lo que hace básicamente el principio es que evita la formación y acumulación de acetil de hido en el hígado ese es el subproducto del proceso del alcohol y eso esa acumulación de acetil de hido en el hígado es lo que nos hace sentirnos mal y los efectos como la náusea el malestar el dolor de cabeza que uno siente al día siguiente de beber así que la mejor forma de hacerlo y de tener nuestro hígado protegido es Parismart Himalaya quiero hablar del congreso ahora parece ser que después de varias semanas y estos pulsos que han habido acerca de que si las comisiones de trabajo de legislativo que si semilla bancada o no ya vimos también por ejemplo a Orlando Blanco especialmente de voz tratando de ser ahora una fusta yo soy independiente yo soy bien duro y todas esas cosas de juramentar cuando no puede un poco medio payasos pero lo que voy es supuestamente es facciones que están adentro de esta coalición y miramos ahí que está pegadita así como como de caragol pero en medio de eso parece ser que toma cierta forma lo que yo estoy viendo que es una agenda económica pero económica de protección al consumidor por lo menos como lo han vendido claro no todo es en ese sentido pero lo que vemos el tema de medicamentos de protección al consumidor tarjetas de crédito tarjetas de crédito etiquetado frontal de alimentos y de competencia incluso tiene una lógica digamos también no es lo único pero digamos que tiene un alto componente parece ser que eso es lo que el hilo conductor de esto que se vislumbra como la agenda legislativa prioritaria en este momento al margen y salvando los detalles de apertura que me parecen buenos encabezados especialmente por Nery Ramos el presidente y por Karina Paz pero esto parece ser que es no empujado por semilla no se mira por ejemplo una la cartera del ministerio de economía que tenga esto como algo estratégico y que le están tratando de dar forma y a pesar de que tenemos ahora a Samuel Pérez nombrado recientemente como el que va a encabezar la comisión de la ley de competencia parece ser más una negociación interna un poco en la cual incluso hay gente que no está tan contenta ya no se le mira tan contento a Dima Aldonado con el tema de ley de competencia etcétera ¿cómo estás viéndolo Yanel? Yo veo eso lo primero que noté fue que durante las primeras semanas veíamos como una coordinación y sí se percibía bastante bien o sea hasta en las conferencias de prensa eran todos los diputados ahí a Dima Aldonado a la par de Samuel Pérez pero ahora sí vimos ese rompimiento donde hay pues dos dos vías por las cuales quieren trabajar la ley de competencia que es como una de las que más comenzaron a promocionar desde que Samuel era presidente del congreso durante cuatro días el día el día sí o sea lo anunciaron como que con mucho ímpetu de repente y eso sería como interesante analizar de cuántas de las cosas que han prometido tanto desde el congreso como el ejecutivo y así con tanta emoción sí han logrado cumplir o cuántas se las han logrado obstaculizar pero en cuanto a la ley de competencia como que hay dos vías y aquí veo también como estos rasgos que tú decías de tecnicismos de querer hacer todo bien porque por un lado crean esta comisión de la que decías presidida por Samuel y que integran también otros diez diputados creo yo de bancadas viva creo bien victoria dos de la une creo yo que pretende trabajar una ley de competencia entiendo yo nueva o que tenga un análisis más riguroso que incluya sectores afuera del congreso y que el fin sea hacer una ley de competencia buena y sostenible pero lo que tiene en contra esta metodología es el tiempo que tenemos una alianza que cada vez percibimos un poco más débil y que no sé que tanto tiempo vaya a seguir siendo sostenible porque para aprobar la ley de competencia que ellos quieren necesitarías los 107 votos y cada vez eso se ve un poquito más lejano y por el otro lado está la línea de aprobar con reformas otra iniciativa de ley que creo que ya está para aprobar no sé si ya para redacción final pero bueno al menos para conocer la tercera lectura y redacción final la de alimentos no la de ley de competencia yo creo que está por artículos ya te he chequeado la 5074 bueno pero que al menos ya tiene un dictamen entonces ves que las principales voces que promueven esta mesa son Nery Ramos obviamente y también Samuel Pérez y toda la gente de Semilla pero Cabal aquí es donde resalta y se ve un poquito esa fractura Adin Maldonado por otro lado dice no deberíamos pasar esto ya porque para luego es tarde y entonces mejor hagámoslo a través de reformas a esta iniciativa de ley que ya casi está y yo pues no sé mucho de eso entonces sí quisiera oír como sus opiniones de cuál es la vía que debería ser porque yo lo que percibo es que obviamente en un mundo donde todo funcione bien donde no haya persecución política la mejor opción quizás sea pensar mejor una ley tan importante pero si tenés el tiempo en tu contra entonces es muy poco probable que la vayan a poder aprobar si siguen esa ruta no sé qué piensas tenés toda la razón o sea inicialmente si no hubiera ganado el gobierno Semilla y si no tuviera esta influencia la voy a llamar en en la mayoría o esa mayoría que amorfa que hay en el congreso que se puede caer de un plumazo yo te diría que tendrían que sacar un proyecto de ley de competencia o sea tendrían que procurar evacuar rápido y deshacerse de las otras iniciativas y empujar una que esté más conforme a estándares internacionales sin embargo he sido persuadido recientemente que esa sería la estrategia equivocada lo que deben hacer en este momento es tener un foco así hiperfoco láser de qué es la que tiene mal la que empuja Carlos Barrera porque primero es la mejorcita de las dos que ya están en comisión pues ya están discusiéndose en el proceso parlamentario por mucho y dos podría ser aceptable si el tema de las sanciones se revisa para que tenga más dientes y podrías hacer algunas mejoras en cuanto a gobernanza y lo otro que es importante que es el que tenga asignaciones presupuestarias es barato es barato tener una instancia de competencia no es lo caro que otros dicen es que otra viene a inventar la burocracia y todo no es tan caro entonces esa es perfectible creo que tendría que tener hiperfoco con esa y tirarle durísimo a cualquier intento que haya revivirla de la otra la que metió Yamate y que es verdaderamente una burla o sea eso es básicamente no a tener una ley para eso mejor no tener nada verdaderamente porque solo lo único que te va a hacer es atrasar esa agenda durante bastante tiempo entonces me parece otra vez que ahí tienen otra vez que tomar lecciones políticas sobre todo para masajear los egos de gente como Adim o Inés en este caso que yo sé que es difícil de inicio tenés que lograr que Inés deje de decir ley de competencias parece que no debería ser tan difícil no se necesita un asesor para eso eso sería con Samuel ahí que lo agarre vos Inés es ley de competencia yo creo que ya se podría hacer bastante y te quitas un plumazo un debate que parece tonto en un tema en el cual hay un montón de medaditas que colgarse al pecho aquí puede salir el sector privado reformista colgándose una medadita al pecho la comunidad internacional Samuel Nery Ramos Carlos Barreda que también ahí lo miramos a la parte de Orlando haciendo su influencia no sé si es asesor o diputado del Parlacén no lo sé pero ahí está y el mismo la misma bancada de la UNE esta dupla Inés Adim si yo y aparte creo que la 5074 tiene consenso yo diría casi total en sectores sector económico tradicional emergente hasta los que te dicen bueno yo no quería la ley de competencia pero que venga esto creo que es la que más trabajada está en esa parte yo sí creo que hay que hacerle como decís vos varias varios ajustes a mí siempre me preocupan los diseños institucionales porque ahí es donde está la clave de que sea un desastre o que funcione la independencia la independencia y el modelo que vas a elegir de control pero bueno son temas técnicos que hay que ver ya esa tiene primer debate había vuelto a comisión tiene nuevo dictamen corregido porque una moción que lo mandó comisión de vuelta hace dos años las cláusulas del abuelo son importantes creo que eso terminaría de quitar miedos de algunos sectores sí sí o sea esos sectores las intuimos que tienen problemas y que no regularicen su situación en cinco años sí tener alguna transición lo que creo que pasa con la competencia es que al final es un se me fue la palabra pero es una es un como un premio verdad muy muy importante como un botín muy grande políticamente hablando entonces la paternidad y maternidad la ley está un poco digamos moviendo los incentivos porque si pasas las 50 74 y dan bueno fui yo a tirar la gente de vos nosotros y tal y se mía tal vez quiere algo que sea también inclusivo en su éxito sospecho que por ahí va un poco la parte del del tema también pero bueno en cualquier caso yo creo que es es uno de los temas centrales que ellos han prometido y desde el punto de vista político para ellos es fundamental que eso camine pero iban a ser los menos ansiosos con ese tema porque cualquier cosa que pase en medio de tu gobierno hay una forma de venderla como una parte que vos siquiera que no estás influenciando de varias maneras o estás creando el clima propicio para pero como está en el ministerio ¿cómo explicas la comisión? o sea la única lógica es como decir bueno y es nuestra y aquí nació o por lo menos aquí la la cuidamos por lo menos los cuidados de primeros días pasaron por aquí esa creo yo que es la única lectura que te queda yo la leo también en parte de esto que miramos como una desalineación que hay en este momento entre el ejecutivo y el legislativo creo que también tiene un poco que ver con eso no hay una estrategia entre de conjunta de semilla en esto si no es el ejecutivo por un lado y del otro lado la bancada que siente que tiene que patalear o se hunde precisamente porque falta que Bernardo ladre un poco y diga estos son mis chicos déjenlos en paz no los molesta el sistema que le tiene que enviar esas señales pero puede estar equivocado y aparte de eso si bien están concentrados en esa agenda económica que mencionabas pero cuáles crees que son esas otras leyes que si deberían estar viendo ahorita y que si urge también sacar ley electoral y de partidos políticos sin duda y como consideras que la han trabajado porque yo tampoco veo mucho entusiasmo ahí y realmente si debería ser una de las iniciativas de ley o reformas que les debería interesar todavía más sobre todo sabiendo que hay un alto riesgo de que quieran obstaculizar las candidaturas y los nuevos liderazgos que hay en Semilla y otras agrupaciones que no están precisamente alineadas a la coalición corrupta del régimen anterior pero ahí tenés como dos temas la comisión si está trabajando los veo muy activos y tal ahí está el diputado Quijá que es de UNED Chiquimula y luego tenés la CAME la comisión de actualización y modernización electoral que va a trabajar este próximo mes y que va a definir una propuesta entonces supongo que también estás esperando un poco el input del TSE para para decidir porque si no tú vas por tu lado el TSE te va a mandar otra iniciativa en cuatro meses y vas a estar como bailando entre dos entre dos propuestas supongo que estarán esperando la CAME pero entiendo que están trabajando yo sí creo que es un tema que deberían ellos mover sobre todo con un espíritu yo diría contrario a las reformas electorales últimas que eran como de regulemos porque y venderlo y también venderlo como algo de mira vamos a abrir la competencia electoral porque ya vimos y también hacer un mea culpa de algunas metidas de pata en el 2016 porque lo son y decir no 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 vamos a vamos a emparejar la cancha verdad y queremos que haya más competencia debería hacerlo ojalá que la CAME vaya por esa dirección no sé otra vez cómo va a salir eso si hubiera claridad política que creo que es importante para Semilla pero en este caso les permitiría tener una tribuna para explicar incluso el caso de persecución en contra de ellos y ver porque es un gran montaje y es ahí sí una conspiración eso se los permitiría de una forma muy inteligente pero yo veo que la están desaprovechando entonces ahí te salen los debates que van a dominar esto tipo si son listas abiertas o cerradas y o sea que suena aquí es un debate que tenemos que tener obviamente hay un montón de gente que lo quiere tener pero el tema solo de cómo se hace un pinche partido y procedimentalmente cómo está desconectado el tema de la base de datos del RENAP de la que maneja el TSE ese jueguito estúpido de las firmas y la falsificación y que estamos haciéndolo de veras con una infraestructura del siglo XX ridícula que ya no debiéramos tener para eso supuestamente tenemos DPI si tenemos indexadas las bases de datos y un montón de cuestiones y además oh sorpresa todos los partidos o casi todos los partidos en este país se hicieron robando firmas y lo único valladar que significa eso es que tienes que tener control de ciertas redes afuera para poder jalarte esas firmas o robarte bases de datos que a la larga es pisto y además cómo operarlo dentro del TSE Semilla te diría me anticiparía decirlo porque conozco cómo fue el proceso de constitución del partido debe tener problemas de firmas pero ese es de los más limpios de los más limpios sinceramente entonces en vez de abrazar ese tema y sacarlo de una vez bueno hablemos entonces de cómo es el tema de las firmas pero lo hablamos ahorita y lo hablamos a fondo y lo que vamos a hacer aquí es transparentarlo y simplificarlo y ahí tendrían además el impulso y además yo te digo o sea con un poco de hecho pensado podrían incluso de esa forma quitarle un poco de narrativa a otros proyectos políticos que se están tratando de crear con reglas de juego distintas y que ha encontrado ese valladar de cómo de crear un partido político y que Semilla haciendo eso en ese momento les quita algunas de las banderas políticas que podrían estar abrazando se miraría en ese caso a la vanguardia absolutamente y me parece que no tiene en este caso el foco ni la claridad de ideas al respecto pero sin duda lo que decías es esa sería una gran oportunidad para Semilla políticamente en este caso ¿qué otro tema miran ustedes que nos haya quedado pendiente digamos de los primeros compases de gobierno especialmente la última semana la gira de Bernardo ¿cómo la vieron? yo creo que es una pena que se haya visto opacada por todo esto al margen de las discusiones progresistas sobre cuál es la actitud que hay que tener con Israel y que si estudió ahí los quiere mucho Bernardo y que si sabe hebreo yo creo que ese fue un tema no había que replanteárselo con la crisis del volcán por un tema de imagen de mensaje creo que hubo que replantearlo tal vez era un poco pronto pensar salir del país después de lo que viviste pero bueno en todo caso dejándose un lado yo creo que la gira fue exitosa exitosísima por una parte muy exitosa primera vez que vemos una política exterior claro hay que decirlo es un diplomático realmente es un diplomático y eso lo hace muy bien y eso lo hizo perfectamente en esta gira la imagen de Guatemala internacionalmente creció mucho pero no solo es un tema de PR es un tema de fondo creo que también los acuerdos que hizo para inversión en Francia en España fueron súper importantes inversión pública y de cooperación claro está me parece también que desmontó muchos mitos sobre la identidad supuestamente radical de un Bernardo Reba lo que es súper moderado como decías en el tema concreto de Ucrania Israel tomó una posición bloque occidental bloque occidental que me parece lo más razonable del mundo y que contrasta radicalmente con toda la izquierda latinoamericana porque de Petro a Boric en adelante los mensajes son mucho más confusos los nuestros son claro es casi una política exterior pro occidente y en el compás latinoamericano hasta te diría centro-derecha y me pareció me pareció pues en general muy exitosa muy puntual muy sobria y creo que se celebra a nivel general que de nuevo haya cordura y decencia en la política exterior de Guatemala una Guatemala presentable sí porque yo creo que si algo se había mantenido medio incólume de la corrupción pero digamos del escalabro había sido Mínex hasta 2016 y 17 cuando estuvo Carlos Raúl Morales de ahí en adelante después de su salida habíamos visto un declive muy grande y creo que pues celebrar esa recuperación si yo fuera Bernardo estaría muy frustrado que se haya opacado eso inmediatamente después con estar hablando de las declaraciones de Juan Gerardo Guerrero y si abracitos son delitos o no lo que sí es me parece que no no se disipa eso o sea se va a poder relanzar estos este reposicionamiento de Guatemala en el exterior y además tiene en este momento algo con que trabajar Carlos Ramiro Martínez en una gira en Estados Unidos no sé si vieron ustedes también pero en esta semana voló un poquito debajo del radar pero creo que es relevante figuras del Senado de Estados Unidos del lado republicano de primer orden algunas firmando una carta que es parte digamos de las luchas intestinas de DC pero el encuadre del tema era ustedes han politizado el tema de las sanciones y están sancionando a Guatemala que es un aliado precisamente con estos temas de política exterior y eso es peligroso y todo ahí hay un par de cuadros mayores alguno que podría ser vicepresidencial de Trump me parece que en este caso le permitiría a Bernardo y a Carlos Ramiro Martínez el canciller trabajar muy bien un viaje en Washington para ir tratando de incubar un ambiente que sea propicio para este gobierno y mitigar lo que podría ser un triunfo de Trump y yo creo que le da mucha licencia a ver los magas son los magas pero yo creo que la política exterior mostrada hasta hoy te da mucha licencia para tocar un ala republicana que también verá con unos ojos interesantes lo que estás haciendo y diría bueno pero este señor no es enemigo verdad no te digo que sea friendly no es Bukele si te digo que sea Bukele que viene el CIPAC o Milei pero puchica miremos la región miren Honduras miren Nicaragua miren incluso Panamá no está tan alineado México no se diga o sea tenés ahí mucha licencia y ojalá que se toque base bueno yo creo que con esto estamos redondeando bastante de los temas que monopolizaron la discusión política del país hay que seguir la pista este tema no con esta ronda de medios y con la denuncia del PGN la querella en contra de la fiscal general esta crisis de credibilidad de semillas se mitiga además sabemos que tiene un electorado y sobre todo una base electoral digamos el core group que es bastante exigente vamos a ponerle mucho coco pero eso fue digamos el programa del día de hoy a nivel de análisis para terminar de entender la clave de lo que está pasando complementado con el trabajo que hacen de investigación o de de información cabal gente que tenemos de referencia como plaza pública o no se diga quórum aquí y los resúmenes de Yanely ¿les quedó algo a los dos en el tinta? no, no, todos no, o sea de lo que hablamos no, de repente solo recordar que todavía está ahí el caso USAC que ya todavía falta poco para ver qué es lo que le depara a estas ocho primeras personas contra las cuales se inició un juicio creo que está bueno saber porque al final así funciona el sistema pero se supone que ahorita ya van a resolver la situación o determinar si ligan a proceso creo que a cinco personas eso y que paralelamente en la universidad todavía pues hay una crisis que eso sí me gustaría y todavía al menos a quienes sí estamos un poquito involucrados o que nos interesa la política universitaria sí todavía nos queda esa gana de ver cómo Bernardo puede recuperar la educación pública superior que eso sí creo que es un tema que para nada se tocó y es para mí bien es demasiado importante sobre todo porque hay cuadros de su partido que están siendo pues involucrados con toda esta criminalización que hay que es tanto con fines de debilitar los liderazgos en la universidad esas personas que pueden eventualmente quitarle el poder a Walter Mazariegos y de paso también al gobierno actual y sus líderes los líderes del partido semilla entonces yo creo que también ahí hay que ponerle un ojo porque sí puede ser importante pero no sé creo que tenés absolutamente toda la razón lo vimos haber traído antes en el marco precisamente de los de esos enemigos irreconciliables que no depende o sea lo que hemos dicho aquí Bernardo no escoge sus enemigos y ese es uno que tiene y también tiene bastante margen de qué hacer en la cancha política y dentro de las reglas de juego pero jugando agresivo en este caso así que me parece que tenés buen ojo al mencionarlo es súper importante el tema de la USAC además retroalimenta es un microcosmos es Guatemala en pequeño así que está conectado con todo el sistema no pero es un proceso o sea Mazariegos es una persona que no es legítima y que tambalea mucho también adentro tienen un montón de cuestiones está ahora el tema de la comisión de postulación para las dos comisiones de postulación para las altas cortes y eso tiene que ver también con la política interna que hay en USAC así que a ponerle el ojo a eso también tenés mucha razón Yanely bueno ese fue el tangente del día de hoy gracias Edgar gracias cumpleañera que pues es un gran día y a la audiencia pues ya saben ustedes seguimos toda la semana les vamos a traer las mejores entrevistas análisis y discusiones de temas en profundidad aquí en Tangente así que gracias por el apoyo se viene dentro de pronto vamos a estar avisando sobre la fiesta que va a haber del primer aniversario de Tangente Tangente cumple un añito y en esa fiesta pues estaremos aquí los del equipo de Tangente va a estar Edgar va a estar Yanely queremos conocerlos a ustedes y vamos a tener algunas dinámicas que vamos a estar anunciando pronto así como la fecha y el lugar confirmados no le cambia entonces siga en la sintonía de Tangente durante el resto de la semana ¡Gracias!